¿Por qué no inclina su rostro y pongámonos en las manos de nuestro Dios? Bendito seas Padre, gracias una vez más por tu presencia, gracias porque estás con nosotros Señor, gracias porque nos das la oportunidad de juntos tomar este tiempo y compartir Señor tu palabra. Señora, tú estás en medio de nosotros Señor, tú estás en control de todas las cosas, tú Señor nos muestras hoy la oportunidad también de que al conocer más de ti, tenemos una responsabilidad importante Señor, saber Señor lo que debemos de hacer y aquí estamos Señor para recibir de ti. Toma todos nuestros pensamientos Señor, que estemos también atentos a tu voz y junto con mis hermanos Señor, yo quiero hablar solamente lo que tú quieres Señor, que no hable nada Señor de mis palabras Señor y que juntos Señor en ese entendimiento tú nos ordenes Señor en nuestros corazones y podamos darte una respuesta a ti cada día Señor. Esta hora está en tus manos y tu palabra sea lo que nutra nuestro ser Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Quiero mencionarles que estaba sorprendido en estos días ver hacia atrás desde que inició esta serie. Tenemos ya más de 28 semanas en esta serie de los miércoles donde Dios ha hablado a nuestra vida y decía Señor, no cabe duda que tú quieres que nosotros de verdad entendamos quiénes somos, valoremos y sobre todo crezcamos, ¿verdad? Y esta serie que se llama Verdades del Reino en Parábolas, a mí me ha hablado mucho a usted, ¿sí? Y mire, hoy en esta serie, en este tema, yo quiero hacerle una pregunta como título del tema. En estas Verdades del Reino en Parábolas, ¿usted ha escuchado? ¿Ha entendido? ¿Ha visto esas verdades del Reino? Ese es el título del tema. ¿Oyes? ¿Entiendes? ¿Ves las verdades del Reino? De Dios, por supuesto. Y le digo que para mí ha sido un reto porque a partir de estas ya más de 28 semanas, este tema el Señor nos ha revelado cuánto amor y misericordia tiene por nosotros. Que en cada uno de nosotros el Señor se ha revelado de tal manera que, si dices que has aprendido claramente, estamos descubriendo firmemente aún más la promesa que Dios ha puesto para que nosotros podamos ver es precisamente ese Reino de Dios y su justicia. Ese Reino que me permite una y otra vez, siendo confrontado a través de su Palabra, verme, valorar, analizarme, porque es personal, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando Dios empieza a mostrarme su voluntad, me empieza a mostrar ese Reino que es su Amor, su Paz, su Justicia, y que al momento también de la realidad, descubrir si estoy creciendo. Y si como cantábamos también en esta hora, obedeciendo al mandato de Dios, siendo expuesto a su Palabra, estoy haciendo su voluntad. Estoy viviendo en su voluntad. Y mire, desde el principio de esta de serie, le decía que Dios a mí en lo personal me ha confrontado de saber que en nuestra vida, al ser expuestos a su Palabra, vamos a descubrir si es verdad la parábola, que es aquello donde podemos ya percibir, porque cuánto desde el principio, cuando nuestro hermano Guillermo habló la primera vez, en esa introducción, esa Palabra de Vida, a través de esa parábola, estaba siendo enseñada a los discípulos. Y como discípulos tenemos que seguir aprendiendo. ¿Cuántos saben que necesitamos seguir aprendiendo? No que lo hayamos alcanzado todos, sino que seguimos también entendiendo que al ver su verdad, tú y yo estamos caminando en su Palabra, en su verdad. Y desde el principio se mostraba que las Palabras de Dios a través de las parábolas que Cristo manifestó en aquel tiempo, ilustraban una clara verdad. Que cuando el Señor Jesús decía al final de cada una de estas parábolas, y aún en algunos versículos, el que tiene oídos para oír, oiga, entienda. Y precisamente esa vida del Espíritu que tiene la vida del discípulo que cree y que quiere ser enseñado. Y que al mismo tiempo, si dice ser discípulo, y creemos, ¿cuántos creen? Creemos en Dios, tenemos ese efecto de ser de verdad hechos a su imagen, caminando conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Y que quiero decirle que a veces así, aún oyendo y viendo, no lo hacemos. ¿Cierto? Y eso se convierte en un rechazo, en alguien que se opone a esa verdad de Dios, a esa vida de Cristo. En una palabra corta, rechazamos a Cristo. Ese simbolismo no solamente quedó ahí como un ejemplo, donde la parábola sí manifiesta una verdad que se esconde, pero que es una realidad que cada uno de nosotros escuchemos, pero también lo vivamos. Lo vemos, pero lo palpemos. Caminemos conforme al propósito de Dios. Sin rechazarlo, porque miren, una de las cosas que Dios muestra en esas verdades maravillosas de parte de nuestro Dios, necesitan de verdad tomar disciplina, deseo de buscar a Dios y lo que Cristo quiere hacer claro en nuestra vida. Yo creo que en aquel tiempo lo quería hacer bien claro. Y estos versículos que vamos a leer a continuación, y creo que abra su Biblia, por favor, ahí en Mateo, en el capítulo número 13, vamos a leer del versículo 10 al 15. Estos versículos vamos a encontrar precisamente el propósito de las parábolas. Y vaya que se ha hablado de todas las parábolas, ¿verdad? La mayoría, ya, aunque hay muchas más. Pero vamos a establecer la palabra. ¿Qué le parece? Mateo, capítulo 13, el Evangelio de San Mateo, versículo 10 al 15. 13, 10 al 15. ¿Lo tiene? Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿y por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado el saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les habló por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados, vuestros ojos, ¿qué dice ahí? Esa es una clave a la que vamos a llegar al final. ¿Qué buena noticia? ¿Qué privilegio? Porque aquel que es de verdad hacedor de su palabra y escucha y hace es bienaventurado. Pero lo vamos a leer al final. Aquí estamos entonces entendiendo hermano que si tú y yo a través de estos versículos el propósito de la verdad nos muestra estas parábolas para darnos cuenta quiénes somos, en dónde estamos. Si estamos tomando en cuenta la verdad y la pregunta sería una vez más ¿entendemos? ¿Vemos? ¿Oímos su palabra? Si no es así estamos desperdiciando el tiempo hermanos. Y mire lo que está mostrando desde el principio ¿por qué no ven? ¿Por qué su vida tiene que en cierta manera ser hablado o expresada así la palabra del Señor? ¿Qué abría en los corazones de aquellos para que no tomaran en cuenta lo que se les estaba dando? Para que llegado el momento el mismo profeta lo declaró el corazón ha sido ¿qué? Engrosado. Se ha endurecido. Y miren a veces esto es algo que debemos de confrontar porque de repente nos acostumbramos. La vida en la iglesia como les mencionaba hace un momento pues ya tenemos muchas actividades lunes, martes, miércoles, jueves toda la semana. Pero no queda ahí porque nuestra vida es a cada instante ¿sí o no? Desde que abriste tus ojos nos damos cuenta que es solamente el amor y la misericordia de Dios a que he abierto mis ojos a un nuevo día. Pero aún viendo no entendemos. Y descubrimos que hoy después de estas verdades expresadas ya por más de 28 semanas 28 temas cada uno de nosotros ver si de verdad estamos siendo o despreciando porque en aquellos hombres pienso que hubo más que desprecio apatía y al mismo tiempo incredulidad a la verdad y este es un desafío para cada uno de nosotros para saber si estamos escuchando claramente la voz de Dios. Si estamos despreciando siendo apáticos al mismo tiempo incrédulos estamos dejando a un lado lo principal que Dios nos ha dado la vida con nuestra mente correcta y el entendimiento de por qué estamos aquí. La escritura dice en estos versículos una respuesta a ellos de esa pregunta ¿por qué? ¿por qué quieres seguirnos hablando así Señor? ¿o por qué le sigues hablando a ellos también así? Porque era para ambos ¿verdad? Para los que no entendían como para los que entendían ¿cuántos entendidos hay aquí? Y aunque no entiendas es para todos cada uno de nosotros porque está dando una respuesta clave aquí el Señor Jesús todo esto es dado a saber porque es un misterio y mire Jesús adoptó este estilo de enseñanza y esta enseñanza dice que ese misterio es revelado primeramente a todos los que creen cosas grandes maravillosas cosas importantes en la que los hijos de Dios debemos estar ocupados anhelando deseando que la revelación de Dios venga a nuestra vida pero a través de su conocimiento conociéndolo como Él quiere y ese misterio siendo revelado si sabemos que decimos que hemos creído en Cristo sabemos que tenemos la vida eterna por fe ¿sí o no? la seguridad de una vida completa y plena en Él pero empezamos a ver para entrar en la respuesta del Señor Jesús a que esta enseñanza empezó a ser despreciada se convirtió en una costumbre porque vaya que si estaba hablando al pueblo estaba hablando al pueblo de Dios como está hablando ahorita nosotros ¿sabían ellos la verdad? aquellos fariseos religiosos ¿sabían la verdad? la conocían al revés y al derecho sabían claramente pero ¿por qué no entendían? así es de que empezamos a crecer en esto cuando tú y yo ya no se convierte en algo para ver sino que por fe hoy recibimos y tenemos la seguridad de nuestra salvación así es de que déjeme decirle que si era un juicio divino igual para los que lo recibían como para los que no lo recibían esa enseñanza empezó a mostrar aquellas cosas que están dentro del corazón que incluso se han convertido en palabras clave como lo mencionaba y que es la verdad podemos despreciar el amor de Dios que incluso la incredulidad ha llegado al corazón enfrentar esto cada uno como creyentes vamos a valorar y vamos a estar sabiendo si este desafío me va a permitir si estoy despreciando saber si estoy valorando entender si estoy seguro o hay incredulidad en mi vida o si creo estoy seguro pero de repente la apatía entra a mi corazón porque cualquiera que tiene dice Mateo 13-12 se le dará y tendrá más pero el que no tiene aún lo que no tiene le será quitado que es despreciar despreciar es subestimar es menospreciar es incluso quiero decirles una altivez una soberbia palabras sinónimas que me encontré a través de despreciar arrogancia y todas aquellas palabras que aluden a cualidades negativas que son contrarias a tener ese anhelo de Dios fíjese que cuando no escuchamos el consejo de Dios y aún hablándonos el Señor de muchas maneras nosotros no subestimamos lo que Dios es se nos olvida que Él es el dueño de nuestra vida ¿sabe? porque a veces es bien difícil aceptar que no estoy haciendo lo correcto y buscamos las mil excusas para decir yo estoy bien ellos están mal incluso que esa despreciar me lleva a esa soberbia que incluso acarrea orgullo que cuantos de nosotros sabemos que si nosotros no tenemos ese amor de Dios vamos a despreciar hasta la más mínima palabra que Dios dice yo estoy contigo yo estoy en control y de esa manera pues nos vamos a la incredulidad ¿qué es la incredulidad? la falta de fe a veces decimos amén pero no no estamos seguros de lo que Dios ha dicho y miren desde el antiguo testamento hasta el nuevo testamento muestra la palabra de Dios como cada uno de nosotros en esa enseñanza por ejemplo para Israel cuando estaban en el desierto aprovecharon las bendiciones de Dios aun cuando Dios se las daba por su incredulidad no escucharon su voz Hebreos 4.2 dice porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron por eso vemos que no pudieron entrar a la tierra prometida por causa de la incredulidad el desprecio de lo que Dios había dado a veces la incredulidad impide de verdad una manifestación del poder de Dios porque él está dispuesto a seguir haciendo milagros maravillas si o no y porque ya no se suceden de repente por el desprecio y la incredulidad aún más se reprocha por la dureza del corazón porque no queremos ser entendidos y mire se nos exhorta a todos los cristianos a evitar la incredulidad mirad mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo Hebreos 3.19 este mundo hermanos a causa de la incredulidad está yendo al precipicio y la iglesia del Señor donde se nos ha dicho que tristemente el mundo se ha metido a la iglesia ¿quién es la iglesia? el templo de Dios es el templo de Dios lleno de su Espíritu Santo mire por qué importante es como Dios tiene todas las cosas tan preparadas para nosotros para que descubramos aún más que si tenemos incredulidad vamos a despreciar aún más lo que Él nos ha hablado hasta el momento y de muchas maneras bueno puedas decir yo no yo no soy incrédulo yo sí creo al principio les pregunté ¿cuántos creen? amén todos dijeron yo creo yo estoy seguro pero ¿habrá apatía en tu corazón? ¿qué es la apatía? que en estos principales versículos empezó a verse por qué unos tenían que escucharlo y aún los que escuchaban no entendían es aquello que te provoca indiferencia abandono desinterés desánimo desaliento ¿cuántos hemos pasado por eso? yo creo que todos ¿verdad? de repente llega la costumbre y no vivimos la palabra y nos convertimos en aquellos que ya cumplí ya satisfací mi alma ya estoy tranquilo pero quiero decirle que por lo contrario tú y yo debemos de ser entendidos para tener ese anhelo ese esfuerzo ese fervor de buscar de Dios al entender su palabra para que precisamente ahí donde nosotros valoremos y veamos lo importante que es que Dios ha hablado hasta hoy a nuestras vidas reconocer el propósito de Cristo y diga conmigo el propósito de Cristo ¿de quién? no tu propósito ni el mío la voluntad del Señor no tu voluntad ni la mía ¿estás escuchando? así es de que tú y yo debemos de ver ese propósito si se está cumpliendo nuestras vidas a través de esta verdad del reino si estamos viendo y oyendo ¿estás viendo claramente? mire cuando surgieron estas parábolas no solamente fueron el reflejo de algo que Dios iba a tomar como una severidad para condenar la incredulidad porque ¿cuántos sabemos que a Dios no le agrada el incrédulo? y Él tiene misericordia también esa expresión de misericordia observamos cuando Jesús citaba a cada una y precisamente ahí la profecía de Isaías cuando describe a los incrédulos que le seguían ellos habían cerrado sus propios oídos y sus ojos porque dice ahí en el versículo 15 para que con el corazón entiendan se conviertan y yo los sane pero se han cerrado la incredulidad de ellos era terca deliberada y era irrevocable su elección así lo habían definido ¿qué ustedes observan ahí? orgullo altivez un corazón que de una manera irrevocable estaba yendo aún más con más dureza pero Cristo de verdad en su amor hablaba pero también a ellos los hacía responsables y nos hace responsables hoy para que tú y yo podamos ver que si tú y yo tenemos un corazón engrosado endurecido de verdad veamos la verdad del Señor y la severidad de que Dios se iba a tomar de su juicio nos ha hablado de muchas maneras de muchas formas mire Lucas capítulo 12 48 si le gusta anotar se lo leo una parte dice que a quien haya dado mucho también mucho se le demandará cuanto más endurecían los corazones aquellos contra la verdad ¿a poco creen que Dios se va a poner más ligerito? Dios va a ser más severo en su juicio así que mediante esa lección espiritual oculta en esa historia en esa parábola en esa vida diaria Jesús hizo culpa sobre culpa y se ha montonado más sin embargo vemos lo contrario cuando tú y yo ponemos atención y no somos las personas que van a quedarse apáticas y creemos que Dios lo va a hacer vamos a recibir beneficios importantes y el principal es su amor su misericordia esta enseñanza que no nada más fue un estilo de una ilustración sino que despertaba en cada uno de ellos el interés por conocer más del Señor así es de que si tú y yo creemos debemos de conocer más del Señor quieren conocer más del Señor ¿estás interesado? debemos estar anhelantes para que en cada una de estas ilustraciones la verdad de Dios simple y sencillamente crezca por lo contrario si no es así vamos a carecer de actitud de aprecio incluso de escuchar su palabra y sabes se convierte en un miércoles más en un domingo más y por eso es que muchos prefieren vivir asalariados que servir a Dios de corazón porque Dios hace cosas grandes y maravillosas cuando tú ves allá afuera hermano porque a veces nos quedamos aquí muy cómodos escuchando la palabra pero vemos que hay necesidad allá afuera del Señor Jesús en tu hogar mismo tú sabes que necesitas de Cristo y que necesitamos estar alertas porque Dios al hablarnos nos está permitiendo de verdad que se quite toda si decimos literalmente del oído la cerilla verdad todo aquello que estorba para escuchar claramente para que cada uno de nosotros sin duda a través de cada una de estas parábolas despierte nuestra mente nuestro corazón a quedar impresionados de mira que tan simple manera decía yo estoy obrando y estoy aquí manifestando todo aquello que no nada más va a quedar a un lado sino una vida firme en el Señor para aquellas personas donde esa primera exposición de la verdad hubo muchos que tuvieron mucha indiferencia un comentarista que me encontraba en este estudio hablaba en el siglo XIX donde escribía y leía que cada una de estas parábolas del Señor Jesús veía el valor no nada más de una historia sino el valor tan grande de que si el Señor hablaba la verdad también abiertamente extendía su amor su misericordia y abrazaban aquellos la verdad algunos cuantas de sus palabras tendrían falta de interés para los oyentes cuando yo he estado leyendo cada una y escudriñando cada una de estas parábolas en estas 28 semanas o más he estado viendo como puede haber en cada uno de nosotros la falta de interés la falta de visión y la costumbre pero sin embargo el Señor Jesús cuando habla Él sí deja huella cuando muestra su voluntad Él sí sella nuestros corazones nuestras mentes porque después a través del tiempo como hablaba una persona conmigo días pasados me dice hermano yo quiero pedirle que me ayude a orar yo estaba sirviendo a Dios en una iglesia ya estaba participando la palabra por años estuve ahí pero estos seis últimos años he descubierto que pues no soy cristiano porque estaba llevando una doble vida usted cree que Dios me puede perdonar usted cree que Dios le puede perdonar que lo puede transformar y venía esa confirmación a confirmación entonces crees arrepiéntete si en esa confrontación de la palabra Dios está hablando a tu corazón para que aún más te intereses porque puristemente lo que Él pensaba por años en los últimos seis años Él se fue al mundo y no pasaron no pueden pasar muchos más solo días necesitas para destruir a tu familia ¿si o no? ni días en un momento cualquier pérdida de tu sentido común lleva a una destrucción ¿no? dice la palabra de Dios que la lengua es el pequeño miembro de nuestro cuerpo que es sin hueso si lo das chance pues habla lo que quiere ¿verdad? y no nada más hace un pequeño incendio sino que destruye la falta de visión la falta de dejar el interés por la palabra de Dios forma parte de lo que el Señor Jesucristo mostraba en cada una de sus palabras en una breve narración despertaba un interés tan grande y yo digo Señor no necesitamos más que ver cuando dices que podamos estar firmes cimentada nuestra fe sobre la roca confiando en sus profesas siendo fieles sinceros y no negligentes y necios y se refleja ese impacto maravilloso cuando esa vida de bendición transformada puede mantener una vida que lleve a la verdad de Dios pero por el contrario resaltando como ejemplo que hablábamos de aquello que es incrédulo apático incluso no firmemente en el Señor el reflejo de la enseñanza a sus discípulos empezó a ser una enseñanza de firmeza el mismo Señor Jesús incluso en un reflejo importante de su palabra no hizo algunos milagros por causa de la incredulidad ¿si o no? Mateo 13 58 dice y si leen ustedes un poquito hacia atrás que en aquel lugar donde estaba hablando en parábolas vino aquella tierra y les enseñaba y les mostraba de manera tal que aquellos se quedaban atónitos pero todavía le preguntaban ¿y por qué viene? ¿no era este el hijo del carpintero? ¿no sus hermanos son estos y aquellos? ¿dónde pues tiene este tantas cosas? aún en su tierra no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad había hombres y mujeres que veían la misericordia de Dios pero aún los mismos discípulos enfrentaron la circunstancia y por eso si somos discípulos y creemos pues vamos a ser probados ¿si o no? fíjese cuando aquellos llegaron hablando de la incredulidad Mateo 17 17 cuando llegó la multitud desde el versículo 14 dice anótelo se lo leo vino el hombre y cayendo de rodillas delante le dijo señor ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece mucho porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua y le traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar y Mateo 17 17 dice entonces respondiendo Jesús le dijo oh generación incrédula y perversa hasta cuando he de estar con vosotros hasta cuando os he de soportar traedmelo acá y que hizo el señor Jesús reprendió aquel demonio la firmeza de que Dios va a hacer las cosas firmemente la incredulidad no debe de estar siendo parte de nuestra vida pero explica de muchas maneras estas palabras parábolas donde esclarece ejemplos y verdades cruciales como esta debemos de estar atentos debemos de estar en esa estar alertas estar firmes en lo que Dios quiere hacer debemos de mantenernos di conmigo inflexibles sin cambiar que al mismo tiempo que escuchamos la palabra de Dios podamos permanecer siendo nuestra vida en esa firme deseo de tener esa seguridad esa confianza de que lo que Dios va a hacer lo va a hacer completo lo va a hacer perfecto y Dios a través del señor Jesucristo hacía evidente que el propósito de esta de Jesús al mostrarse en parábolas y hablándonos a todos y cada uno de nosotros hasta hoy no nada más era de esconder la verdad a la gente santurrona o satisfecha de sí misma que se consideraba muy especial al estar aprendiendo de él pero sin embargo para aquellos sinceros honestos atentos el revelar la verdad a sus almas ansiosas de esa fe de esa seguridad de así como el niño que te abraza y te dice papá y ya sabe que lo vas a apoyar y extender su mano el mismo señor Jesús dice en Mateo 11 25-26 te alabo señor señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños sí padre porque así te agradó cuántos quieren ser como los niños cuando Dios se revela en nuestra vida y tener esa seguridad firme cada momento el que el señor reflejaba una breve palabra restablecía una y otra vez quién era él para que podamos estar construyendo nuestra vida en cada una de estas enseñanzas en la verdad de Dios en la confianza de que a quién servimos de que quién es él para nosotros y nosotros quiénes somos para él de ahí que nos muestra esas palabras donde pone en práctica el ser un hombre una mujer prudente cuántos hombres mujeres prudentes quieren ser firmes en saber que todo lo que Dios establece y nosotros establecidos en él va a venir tormentas como aquel hombre verdad sabio que construyó su casa sobre la roca vendrán ríos soplarán vientos dice Mateo 7 24 y 26 y todo esto vendrá pero será sostenido porque está cimentada su vida en quién en Cristo Jesús que es la roca pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena vino la lluvia crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y esta se derrumbó tan grande fue su ruina la sustancia del mensaje hermano que nos hace entender esa bienaventuranza donde presenta todas estas palabras directas que te habla directamente a ti y a mí no nos dora la píldora nos habla firmemente para que nuestra declaración de fe sea una una vida de mandamiento firme porque sabe una cosa si no es así por eso estamos de repente haciendo mucha política diplomáticamente respondamos escuchamos la exhortación la advertencia pero nos entra por un oído y nos sale por el otro hay muchas imágenes vividas en estas escenas hermanos que estamos viendo hasta hoy y cada una de estas parabolas nos muestra el relato importante de que cuando el señor definía que iba a ser un ejemplo iba a recibir la persona aquella o el grupo de personas entendimiento la verdad de dios la firmeza en el señor jesucristo quiero darle un ejemplo clave y para un ejemplo pues me voy a tomar a tomás como ejemplo ¿cuántos se acuerdan de tomás? ¿era un discípulo del señor? ¿si? vimos que estaba ahí siempre y mire para tomás dice que el nombre tomás significa mellizo la palabra en griego dídimo que es como gemelo ¿verdad? donde ahí estaba ahorita les voy a mencionar ¿por qué digo esto? porque cuando cristo se les apareció a sus discípulos tomás no estaba ahí ¿verdad? ¿y qué hubo en tomás? incredulidad no creyó no creyó en esa resurrección de aquel que había estado con él caminado con él y no obstante de haber estado con él y haberlo visto su obstinación había sido firmada en no creer hasta que no pusiera sus dedos en sus llagas de ahí que tomás se postró ante él cuando lo vio junto con otros discípulos él empezó a ver esto y quiero ponerlo como ejemplo así porque si siendo un gemelo mellizo no es coincidencia que tomás empezó a ser un reflejo para muchos creyentes pues si vemos y oímos y entendemos el llamado de nuestro Dios está ahí para aunque no viendo creemos no tocando sabemos que está ahí él empezó a continuar manteniendo una vida necia y negligente y aunque te parezca muy difícil de entenderlo muchos de nosotros podemos estar así pues oímos vemos pero no entendemos y aún más no recibimos la verdad de manera que si Isaías está hablando acerca de que podamos oír pero no entendemos y ver y no percibir que está pasando aún más con ese corazón engrosado sabes que empieza a pasar como Tomás en medio de esa circunstancia empezamos a descuidarnos como creyentes empezamos a retraernos empezamos a estar ausentes incluso de la presencia de Dios porque creemos que bueno Dios está en control pero no estamos viendo más allá entendiendo su voluntad y bueno quiero poner este aunque sea literalmente ¿cuántos creyentes vemos en la iglesia que están aquí pero están ausentes? está su cuerpo su físico aquí pero su mente está en otro lado aquí yo no voy a decir ahorita así como allá no aquí empieza en mí porque tú y yo de repente en esa yo me imagino que Tomás dijo pues estaba firme recio a decir pues yo quiero verlo pero si estuvo ahí ¿en dónde estaría? que no escuchó lo que Dios le dijo que yo vendré nos convertimos en creyentes que nada más razonan aquí en la mente pero no entienden en el corazón nos convertimos en creyentes como él que le buscamos muchas excusas creo que sus mejores amigos estaban ahí como discípulos ¿verdad? no es que ya vino no yo no lo creo y empezó a poner excusas hasta no ver no creer creyentes que llevamos la contraria ¿no cree que a Tomás le pasó algo así? ¿cuántos cristianos de repente nos pasa? somos gemelos como Tomás yo me puse a analizar cada una de estas cosas ¿sí? a veces como creyentes buscamos señales para afirmar que ese sí es sí es cierto sí el Señor sí dice lo que va a ser el creyente que busca señales para afirmar convicciones en vez de aceptar las cosas espirituales por fe y con fe ¿en dónde está? escuchando la palabra de Dios sin entenderla sin vivirla por eso le vuelvo a mencionar si Dios dice que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo Él está contigo que Él va a hacer conforme a su voluntad porque sigues tomando tu vida haciendo tu propia voluntad y no la del Señor así es de que cada uno de nosotros no debemos de llevar la contraria sino estar firmes porque estando Tomás con ellos cuando vino Jesús Tomás perdió la bendición de ver por primera vez la aparición del Señor Jesús de repente nos vamos a perder de muchas bendiciones porque no estamos aquí porque estamos ocupados en otras cosas y viendo y oyendo no entendemos vemos algunos de los peligros que nos hacen el no estar en comunión con Dios hermanos por eso es que debemos de estar en ese llamado a la oración orando levantar altar de oración en tu hogar alertas sabiendo que Dios está en control y vamos y estamos viendo muchos peligros ¿si o no? muchos peligros y principalmente no me refiero solamente al mundo en sí sino los peligros como cristianos al no escuchar su voz o no entender su llamado tú y yo estamos siendo faltos de entendimiento y sin estar alertas de repente ya no supimos por donde el enemigo se metió y mira que caos de repente provoca así es de que tú y yo debemos de estar alertas y si queremos mantenernos firmemente siendo confrontados en las palabras de nuestro Señor escuchando esta verdad le hago la pregunta ¿estamos recibiendo la verdad de nuestro Dios con entendimiento? la respuesta es voltea y dile a la derecha entendamos entendamos a la izquierda ¿entiendes? si no es así entonces por lo contrario nos vamos a enfrentar y de atemano te lo digo que todos estos peligros como es el de enfriarnos en nuestra vida cristiana ya no es igual y luego nos atrevemos a decir no, hoy no se sintió la presencia del Señor cuando Dios está ahí siempre y Dios es fiel y soberano que está ahí listo para levantarte que tú y yo podamos tener también incluso el peligro de acostumbrarnos a vivir si no hay problema yo aquí como dice calladito me veo más bonito ¿será? no hermano hay un peligro más importante todavía si eres discípulo del Señor si has creído hermana hermana amigo que estás aquí aquel que nos escucha dice que es una responsabilidad muy grande haber puesto las manos en el arado ¿cuál es el peligro? que la sueltes que dejes lo que Dios te ha dado por acostumbrarnos a vivir a vivir así tranquilamente no hermano quiero decirle que en medio de la iglesia y por eso estamos orando en medio de la congregación por todas las familias estar alertas pidiéndole a Dios gracias para que esa palabra se revele a nuestro corazón la responsabilidad no es de uno solo no sé si usted ha visto ejemplos donde el otro día veía una caricatura que veía al pastor de la iglesia ¿verdad? y el pastor iba empujando la carreta y todos en la carreta arriba y lo empezaba la subida y el pastor empujando solo la carreta o de un líder o de otro es la responsabilidad de todos salir adelante estando atentos y no soltar las manos del arado fíjense que el peligro de nuestra vida es descuidar nuestra salvación el peligro aún más importante vaya conmigo por favor abra su Biblia Hebreos 2.1 para resaltar es el versículo 3 ¿qué dice? por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído no sea que perdamos el rumbo está leyendo conmigo Hebreos 2.1 versículo 2 porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo versículo 3 pregunta ¿cómo escaparamos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron a la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales prodigios diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad mire que si necesitamos estar alertas mire que si necesitamos estar observando todas estas cosas vamos a perder nuestra salvación si eres nacido de nuevo si estás haciendo lo que tienes que hacer obedeciendo al Señor cada día de otra manera a lo mejor nunca fuiste salvo como este hermano como este varón que se acercó conmigo y me dijo la verdad que yo no no era salvo pero necesito mi salvación así es que es anunciar la palabra del Señor esa tensión la que debemos de tener ¿estás escuchando? estemos atentos y pongamos en práctica hoy que todas las cosas que Dios quiere dar aún más di conmigo me ha dado ese don de su Espíritu Santo su presencia ¿cuál es el don del Espíritu de Dios? como fruto principal lo conocemos amor cáratas 5, 22, 23 paz gozo, paz bondad paciencia mansedumbre templanza que es el dominio propio fe nos ha dado todos estos dones para estar alertas y que todos estos peligros a los que somos expuestos nosotros estemos atentos sin estar apáticos el peligro que es más sorprendente hermanos es que el diablo nos sorprenda porque nosotros pensemos que estamos bien ¿qué pasó con el rey David? por cualquier motivo razón mínima que sea habiendo el enviado dice ahí en 2 Samuel 11 salían en campaña con David y envió a su guardia real y a todo ese ejército pero David se quedó en Jerusalén dice el versículo 2 y una tarde al levantarse David de la cama comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde ahí vio a una mujer que estaba bañando y la mujer era sumamente hermosa que peligro ¿verdad? lo que vemos que estamos viendo si tienes lucha con tu carne tienes el don del Espíritu de Dios que gobierna en ti para saber que ves en donde está tu vida tú y yo tenemos en nuestra vida el presionar el botón si o no así de sencillo de verdad tan sencillo pero que para muchos es bien difícil otro ejemplo clave que tenemos por ahí donde el enemigo solo por mencionar algunos es bien sutil dice ahí que en la escritura déjeme encontrarla aquí rápidamente que dentro de nuestra vida como siendo parte de ese fruto del Espíritu dice primera de Pedro 5 8 practica el dominio propio y mantente alerta porque el enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar ¿entiendes la parábola? pero que dice ahí que estemos practicando una de las partes de los dones del Espíritu de Dios que nos ha dado el dominio propio no mientas no levantes falso testimonio no juzgues en tu propia opinión antes bien estar alerta por saber que la obra de Dios está cumpliendo y que el amor de Dios es tan especial que se nos es muy fácil ¿verdad? señalar así es de que tú y yo podamos ver que podamos resistir manteniéndonos firmes en la fe si escuchamos sabiendo que todos nuestros hermanos aún en el mundo entero hay muchos que están sufriendo de una manera increíble pero se están sosteniendo en quienes son en Cristo y estaba compartiendo una anécdota de un joven que estaba siendo martirizado y lo querían matar desde el principio pero lo empezaron a hacer sufrir porque él no negaba a Cristo y quedó allí en la historia un joven que le decía ¿cuál es tu nombre? y decía él soy cristiano y ellos aún más se arrebatan reniega del Señor Jesús arrepiéntete de lo que estás diciendo puedes salvar tu vida y lo único que salía de sus labios soy cristiano cada cosa que le querían hacer decía soy cristiano ¿sabes que nos llamamos hoy cristianos hermano? no es una palabra a la ligera es aquel que ha escuchado que ve y entiende no cambia por nada saber que tiene una vida plena en Dios en este tiempo pasajero hasta cuando él te llame me llame a su presencia entendiendo que tú y yo estamos firmes manteniendo y sabiendo que estamos seguros ¿eres cristiano? ¿no? que de verdad sea la diferencia el decir soy cristiano porque ya se nos ha mencionado en la actualidad es la moda decir no yo soy cristiano ¿estás dispuesto? dispuesta a padecer por eso se está llegando el tiempo hermanos en que eso puede y va a suceder para los que son cristianos que si estamos escuchando mira tarde que temprano el peligro viene ¿sabes que también ese peligro llega a nuestra vida si no estamos siendo alertas entendidos a que tú y yo vamos a ser incapacitados incluso para servir a Dios y dices que sirves a Dios tu corazón empieza a tener malos ejemplos para con otros y tu vida empieza a ser un testimonio que dice ¿de verdad será cristiano? señor ayúdanos ciertamente ayúdanos ¿quieres ser buen ejemplo? escucha atiende el peligro más importante hermanos que puedas perder tu ciudadanía celestial olvídate la ciudadanía de Estados Unidos porque alguien me decía en años pasados no cuando yo tenga mi ciudadanía no sabes ya tiene varios años de ciudadano y no sale lo mismo y creo que está peor y decíamos ¿cuántos de ustedes decimos? ojalá y de verdad si yo tuviera papeles si fuera ciudadano si los papeles no te cambian hermano el que hace el cambio y la diferencia es el Señor Jesús de ser testimonio de ser esa vida que pueda perder la ciudadanía en el Señor cuando el Señor te llame a su presencia y te diga y lo sabemos claramente bien buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré oh apártate de mí no te conozco vaya conmigo a Filipenses capítulo 3 y nos da una firmeza de que nosotros si somos hijos de Dios cristianos de verdad estemos alertas atentos a todo lo que hemos escuchado hasta hoy porque creo que para la manera de una o de otra forma en parábolas o directamente Dios ha estado hablando clara y real la firmeza que debe de haber en el corazón de los cristianos hoy en día y Dios no tiene vuelta de hoja Filipenses 3.17 en delante vamos a leer dice ahí hermanos seguí todos mi ejemplo les hablaba Pablo a ellos y fijaos en los que se comportan conforme al modelo que os hemos dado cuál sería el testimonio que estaba dando Pablo ahí a los filipenses para que dijera que diéramos ejemplo y ahí es la pregunta ¿estamos siendo ejemplo? si se sigue más adelante como se ha dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas muchos muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo eso es lo triste eso es lo difícil de aceptar que decimos que somos cristianos pero somos causa de división que decimos somos cristianos hemos escuchado entonces se quedó en el corazón endurecido y culpamos a los demás antes que tomar responsabilidad ¿quieres tomar responsabilidad hermano? mi señor toma mi responsabilidad a cada uno de nosotros desde el pastor todos ¿verdad? todos tenemos responsabilidad ninguno se queda atrás porque al mismo tiempo Dios nos dice ahí fíjense porque su destino su destino es versículo 19 de Filipenses 3 si negamos y nos comportamos como enemigos de Cristo es la destrucción adoran al Dios de sus propios deseos ¿qué más dice ahí? y se enorgullecen en lo que es su vergüenza solo piensan ¿quieren leerlo fuerte? en lo terrenal pero en cambio nosotros diga nosotros en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo de donde anhelamos recibir al Salvador el Señor Jesucristo Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que se someten a sí mismo todas las cosas ¿estás escuchando? ¿estás entendiendo? así es de que la asistencia del Señor Jesús al mostrarnos en su palabra todas estas cosas cuando vengamos hoy a la iglesia hermanos vengamos a ver en esa unión que dentro de este lugar la presencia se mueve y de tal manera que transforma nuestras vidas y que a donde quiera que vayas habrá un cambio que será testimonio y transformación a otros una sola cosa dice el Señor he pedido a Jehová en esta manera el rey David diciendo y lo vengo buscando que repose yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo ¿qué vamos a inquirir? sabiduría revelación entendimiento y que nuestros ojos sean abiertos hermanos y aún dice así Salmo 65 4 bienaventurado al que tú escoges y atraes a ti para que habiten tus satios los seremos saciados del bien de ti de la santidad de tu templo serán completamente saciados de la abundancia de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias hoy Señor por eso es que incluso al estar en esta reunión hermano tengamos el estar ocupados asiduos dice Hechos 2 42 de la enseñanza así como de los apóstoles que había en aquel tiempo una comunión los unos con los otros saber por qué razón más estamos aquí conocernos valorarnos saber que todos somos uno en Cristo mira hay alguien que dice bueno cuántos amigos tienes para ponerlo de esta manera como ejemplo cuántos amigos tienes alguien dice no ni ni con una mano nos los cuento cuántos hijos de Cristo hay aquí que nada más quieren contarse como uno dos tres cuatro cinco cuando todos nosotros somos un cuerpo y Él no hace acepción de personas y amándonos aún más unos a otros estamos escuchando ese partimiento del pan estar aquí en oración nos lleva a tener que en una manera breve cerrar que si el que tiene oídos para oír oiga y se disponga a escuchar el precio que tenemos que aprender pagar aprender porque vamos a pagar ese precio y donde vamos a encontrarnos en esa razón de hablar los misterios de Dios una vida que en el Señor Jesucristo no tiene nada más un sentido técnico mira que bien se escuchó la alabanza mira que bien cantas no mira que vida del Espíritu hay en tu corazón y en la mía mira como sirves como recibes como tomas a tu hermano a tu hermana y permanecer conociendo esa relación y esa revelación de nuestro Dios nos va a llevar por eso a hacer la diferencia con entendimiento no tu razonamiento de percibir por eso lo que Jesús habla y ha hablado una y otra vez a nuestra vida ¿por qué? porque tú y yo hemos sido llamados a una vida de atención y de acción cuando hablamos cuando leíamos el principio de este Evangelio de San Mateo en el capítulo 13 está hablando del tiempo presente si usted se da cuenta no está hablando de algo que pasó o que va a suceder sino que la palabra de Dios que es clara y real nos muestra claramente que lo está haciendo hoy en nuestro corazón de donde había un antiguo pensamiento una inteligencia a medias Dios la hace firme y abre sus ojos espirituales a esa promesa maravillosa a esa bienaventuranza y lee conmigo regresamos a nuestra escritura principal para terminar buenas noticias buenas nuevas Jesús Jesús les recordó a sus discípulos que sus ojos espirituales eran bienaventurados porque podían ver la verdad igualmente sus oídos podían oír y déjame decirte para leerlo al final juntos cada uno de nosotros tiene este gran privilegio porque estamos hoy aquí este gran privilegio de como hijos de Dios escuchando este evangelio y viendo su verdad tú y yo podamos guardar nuestros corazones y abrir nuestros ojos espirituales para que podamos tener ese privilegio de que declarada su verdad tú y yo podamos ser bienaventurados que dice el versículo 16 de Mateo 13 pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron eres y soy privilegiado en esta hora hermano por estar escuchando esto por estar viendo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida transformada claro que estamos esperando esa gran transformación cuando Él venga pero en el proceso tú y yo estamos viendo la gloria de Dios profetas lo anhelaron y tú lo estás escuchando ¿no quieres vivirlo? ¿quieres poner atención? ¿cómo debemos de ser como iglesia hoy hermano? alertas atentos dispuestos clamar a Dios por sus promesas tener la vida como aquellos primeros cristianos la iglesia primitiva cuando se llamaron por primera vez cristianos en un mismo momento en un mismo mensaje después de haber recibido el poder hechos 2 con denuedo empezaron a predicar el evangelio así y un solo mensaje ¿cuántos salvos hubo? más de 3.000 ¿cuántos estamos dispuestos a que escuchando su voz estando atentos podamos ser este testimonio para que Dios siga salvando las almas sigamos siendo instrumento en sus manos y lo privilegiado que somos vivir hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo póngase de pie ¿tenemos algún impedimento? ¿alguien no escuchó claramente? ¿alguno no está viendo claramente? lo vemos claramente y un día le veremos tal cual es él así es de que en tu corazón y el mío debe de haber esa firmeza de que no haya impedimento para que el Espíritu de Dios sea el reflejo en el conocimiento y en el crecimiento espiritual de tu vida y la mía para que la iglesia de Dios se mueva con poder y esa llenura de su Espíritu sea manifiesta ¿qué le pedirías al Señor? ya te analizaste ya analizamos personalmente cada uno lo que tenemos que hacer así es de que nuestro corazón nuestro pensamiento debe de estar lleno de esa sabiduría de Dios cierra tus ojos aquellos desearon fijar su corazón anhelando lo que era más grande que lo que el ojo humano puede ver la intensidad y el deseo aún más del corazón de lo que podíamos de lo que podemos entender buenos deseos hermanos todos tenemos pero ahí se queda aquí es la firmeza del corazón mientras tienes tus ojos cerrados Dios que lo escudriña todo dile Señor aquí está mi corazón queremos Señor recibir tu mensaje con ese entendimiento Señor que nos introduce aún más a este reino maravilloso este reino Señor que no es comida ni bebida sino que es gozo paz en el Espíritu la vida en tu iglesia esa vida del Espíritu que no limita nada Señor limitados somos y lo ignoramos pero queremos ser hombres mujeres responsables para que voluntariamente Señor escuchando tu verdad entendiéndola podamos ser bienaventurados Toma nuestra vida en tus preciosas manos Toma nuestro ser queremos desear juntos Señor y ver juntos tu gloria cada día nos has hablado de muchas maneras Señor nos amas has tenido nosotros misericordia y extiendes tu mano Señor de muchas formas para que podamos entender Señor este propósito claro tu palabra es la verdad y es la vida en nuestro corazón Señor que nada ni nadie Señor sea parte de tu presencia en ese principio Señor que como tus discípulos ese fundamento seas tú mi Cristo acompañados por ti para seguir Señor siendo acomodadas las cosas por ti en cada uno de tus principios Señor de tus verdades absolutas y perfectas aquí estamos Señor aquí está nuestra vida quieres poner simbólicamente tus manos en tu corazón dile Señor que pueda estar atento que pueda estar Señor viendo siempre lo que tú quieres la realización de tu plan divino Señor en esa vida plena eterna contigo Señor como dice tu palabra que cada promesa Señor que es fiel nos muestre Señor como servirte y ver que ese regalo maravilloso de ser llamados tus hijos cada día Señor podamos vivir conforme a tu voluntad eficaz eficazmente cada uno Señor seguir teniendo testimonio a otro Señor porque incalculables son las riquezas que tú das mi Cristo a cada uno conforme al llamamiento que has dado a nuestra vida dile revelate a mi Señor permítame que los ojos espirituales estén abiertos a ti entendiendo Señor y conociendo más tu voluntad gracias Señor por tu presencia gracias Señor porque lo haces posible para nuestra vida hoy gracias Señor porque estás aquí y tú lo llenas todo gracias Señor en el nombre de tu Hijo Jesucristo Padre nuestro Salvador Amén Amén